¡Hola chicos! ¡Estoy de vuelta! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! La tomamos y con solo tenerla en el inventario al momento de dar clic derecho sobre esta cosa invocaremos al golem pero mucho cuidado ya que te voy a recomendar la mejor arena de batalla, la mejor técnica y el mejor equipamiento para derrotar a este infeliz. El equipamiento en cuestión que yo te recomiendo en caso de que seas un Ranger constará de la Shengan, el repetidor de Clorofita acompañado de una armadura de piñonita con el emblema de guardián y el carcaj mágico. O si tú eres un invocador te recomendaré el báculo pigmeo o también puedes utilizar el báculo de cuernos en caso de que ya lo tengas con el látigo luceno del alba acompañado de una armadura de tiki o con una armadura tétrica si es que ya la tienes como ya dije. Y con los accesorios emblema de guardián, el collar pigmeo, el escarabajo este raro y la, 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 esta imagen que está viendo aquí que no me acuerdo el nombre y este otro que tampoco me acuerdo el nombre pero ahí se los dejo en pantalla. Pero si por el contrario tú eres un mago me complacerá informarte que te recomiendo las cuchillas de pino o la pistola arcoiris. También puedes utilizar el báculo mordi ticolor acompañado de una armadura espectral con tu emblema de shizero, tu capa de mana y tu celestial k. Y finalmente si tú eres un poquito sholo y te gusta agarrarte a machetazos y eres un guerrero de clase melee te recomendaré la terra blita acompañado de un yoyo que podría ser el ojo de cutulo con la armadura de tortuga con el emblema de melee que no me acuerdo el nombre, la bolsa de yoyos y vas a utilizar el yoyo si no pues pa que y el guante de fuego este que está super bien. Y pues el área de batalla constará simplemente una plataforma con hogueras y linternas de corazón y pues lo que más le quieras poner en la parte superior de la cámara esta donde invocaremos al golem y ya, simplemente será eso. Yo estaré utilizando el equipamiento de invocador ya que amaneció un poquito entrenador pokemon el día de hoy, así que bueno vamos a invocar al golem y la técnica para derrotarlo es bastante sencilla, nos posesionamos por aquí arriba, nos movemos de lado a lado intentando esquivar, bueno intentando esquivar bien no como yo, los golpes y pues simplemente tirándole nosotros golpes, lo intentamos esquivar y básicamente pues esto será todo y ya nos tomamos posiciones de salud, en mi caso porque soy un poquito idiota y tengo muchísimo tiempo sin jugar este juego y pues lo continuamos golpeando por aquí, seguimos golpeándolo, si quieren pueden bajarse un momentito para intentar esquivar un poquito mejor, aunque yo soy un poquito imbécil y creo que voy a perder la primera vez, pero bueno continuamos por aquí corriendo y ya me va a matar porque soy un poquito idiota pero eso es porque tengo muchísimo tiempo sin jugar Terraria. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Bueno ya estamos por aquí, ya lo acabamos de derrotar, de milagro, me quedé a nada de vida y no sé por qué me sigue bajando así es que me voy a morir, pero bueno lo alcancé a derrotar. Murió de la forma más macha posible. Pero bueno, los gropeos en cuestión que te puede dejar este enemigo sería la máscara de golem con un 14.29%, el trafuega golem con una probabilidad del 10%, el stinger con un 14.29%, al igual que la gacha de mano poseída, la piedra del sol, el ojo del golem, el pico cerrullo, el rayo calorífico, el máculo de tierra y el puño del golem, todos y cada uno de estos con una probabilidad del 14.29%. Y en el modo maestro, su reliquia y esta mascotita que me acabo de dejar a mí por aquí casualmente. Y muy pero que muy importante, una vez derrotado al golem podrás comenzar el evento del endgame. Y pues bueno gente, hasta aquí ha llegado el video de hoy de cómo derrotar al golem súper y súper súper fácil, aunque a mí me haya costado porque soy un poquito retardado. Pero bueno, es bastante sencillo, aunque ya tenía mucho tiempo sin jugar. Además me gustaría pedirles una disculpa porque he estado docente muchísimo, pero muchísimo tiempo, casi tres meses, pero es que he tenido ciertos problemas personales que me habían impedido continuar haciendo videos. Pero ahora sí que sí, vamos a seguir con estos malditos videos. Así que este ha sido el primero de todos los que se vienen en este año. Y sin nada más que decir por mi parte, me despido, bye bye, espero que les haya gustado. Sobre todo servido este video, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse a este canal. Y nos vemos ahora sí en el siguiente video, bye bye.